Vienes caminando y no sabes tu destino Con guisandos sueños, sueñas llegar a ser de ella Sigues caminando sobre vientos de rindos Con guisandos sueños, invocando fuerzas que jamás entenderás Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Pero en ti, tú estás sin Vienes caminando, ignorando sagrados ritos Visondeando sabios, templos de amor, espíritu Son las vidas y envelando el sueño de un volcán Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Pero en ti, tú estás sin Ah Ah guitar solo 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 guitar solo